Oh, C-90, C-90, llegando al party en la C-90 C-90, C-90, llegando al party en la C-90 Ya voy de bola, dama, mi ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Mueve meses, booty, como sabes nena Estoy prendiendo el suelo, que, que, que Oh, C-90, C-90, llegando al party en la C-90 C-90, C-90, llegando al party en la C-90 Ya voy de bola, dama, mi ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Mueve meses, booty, como sabes nena Estoy prendiendo el suelo con la C-90 Ando sin un peso, lo que tengo es sexo Pa' darle candela, si quiere la beso Me quedo tranquilo, negro, lo asimilo, vivir como quiero Siempre fue mi estilo, no importa si falta, si debo, no tengo Me fijo mañana, convenio, lo arreglo, trabajo y de día, de noche La brego, igual tiro un tema y capaz que me prego De nuevo está matada, no me importa nada, dice que quiere matarme Yo le digo amor y paz, no somos iguales, no puede ni comparar Lo que estamos ya sonando, lo que quiero configurar Cuando trango el maquinón, nena pierde el control Ella me dice mi amor, yo le canto mi canción Tanto su papel esquivando los zorros, los guachos del barrio Me hacen el coro, no pueden bajarme, manito, no lloro No pueden llegarme si estoy en el podio A mi nena le puta la pita mala, me pide que no prenda, no deja nada Cuando me mire riendo, la quiero comer completa nena, súbete a la nave, la clave, la C90 Oh, C90, C90, llegando al país la C90 C90, llegando al país la C90 Ya voy, llevo la cama, mi puta buena, tengo pa' de fin O que más con ella, muateme, se buey, como sabe nena, sube bien, sube bien, sube la bola, C90 TOU Estamos en buena temporada, se vienen muchos videos y los artistas están sumamente activos Lo que queda de 2019 va a ser una buena temporada para el canal y espero que podamos crecer mucho Un saludo a mis super capos, a Lefkps, a YoWagamerYT, y Mister Los veo en el próximo video capos